Paraíso, Tabasco. 15 de mayo. Rescate del campo paraiseño. Ofrece Bernardo Barrada Ruiz en el marco de la gira de los candidatos del movimiento progresista por Tabasco Arturo Núñez para gobernador, Fernando Mayanz para senador y Rosendo Medina para diputado federal. El abanderado a la presidencia municipal se comprometió a impulsar los sectores productivos convencido de que los paraiseños no pueden seguir fincando sus esperanzas de un mejor futuro en la actividad petrolera. El doctor Bernardo Barrada Ruiz, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Paraíso, estableció que es necesario impulsar los sectores primarios que en otros tiempos generaban riqueza y progreso a este municipio. En el marco de una gira proselitista de los candidatos a gobernador, Arturo Núñez Jiménez. A senador, Fernando Mayanz Canabal. A diputado federal por el B-Distrito, Marcos Rosendo Medina Filigrana. Y a diputado local por el Distrito 20, José Carlos Gil Torres, Barrada Ruiz lamentó que el campo paraiseño haya sufrido un retroceso y que los pescadores ahora sean expulsados de sus zonas de captura por la instalación de plataformas petroleras. Al sostener un encuentro con representantes de los sectores productivos, el candidato a la presidencia municipal se comprometió a trabajar de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal para recuperar la productividad del sector agropecuario y particularmente de los pescadores paraiseños. Previamente, los abanderados del Movimiento Progresista por Tabasco realizaron un recorrido por las calles aledañas al mercado público Ignacio Gutiérrez y saludaron a los locatarios de este centro de abasto, quienes les refrendaron su apoyo para llevarlos al triunfo electoral el próximo 1 de julio. Jamás imaginó Doña Asunción Córdoba de la Cruz que este día tendría la oportunidad de saludar personalmente a los abanderados de la coalición formada por los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y mucho menos de ofrecerles el mejor de los deseos para iniciar la jornada con una bendición. Entusiasmados por la espontánea muestra de simpatía, el doctor Barrada y el licenciado Núñez la invitaron a que los acompañara en el resto de la gira. Por la tarde asistieron al primer foro Ciudadano Energía para un Desarrollo Sustentable, en donde el candidato a la gubernatura, Arturo Núñez Jiménez, presentó sus 10 propuestas en materia energética.